El origen es un concepto que propone ser una variante ajena al circuito actual de batallas. Nos centramos en el performance artístico de cada enfrentamiento más que en la competitividad del mismo. Todos los freestylers tienen el mismo valor y la misma oportunidad de brillar, ya que se buscará que la espontaneidad domine el formato para que los MCs se desenvuelvan naturalmente. El origen es una nueva liga que buscará que los nuevos talentos emerjan en la escena nacional. ¿Cómo lo haremos? Fácil. La liga contará con seis fechas, una por mes, donde cuatro MCs buscarán su pase a la final nacional que se llevará a cabo al final del año. El ganador del cuadrangular podrá elegir su lugar en las llaves, mientras que al segundo lugar la organización lo ubicará en las llaves disponibles después de que todos los ganadores hayan elegido. Además, en cada fecha tendremos una batalla de exhibición con freestylers de talla internacional. Después de seis fechas se tendrán a 12 finalistas, por lo que habrá una séptima fecha donde todos los terceros lugares buscarán dos pases a la final para sumar 14 MCs. Los dos restantes llegarán a través de invitación. Este es el origen en la búsqueda de encontrar un nuevo campeón nacional. ¿Estás listo? Acompáñanos y vamos a descubrirlo.